Moriré en Buenos Aires Será de madrugada o de hermosamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía que a dioses y de vallas Mi tabaco, mi cama, mi puñado despedido Me pondré por los hombros de arriba, toda el alma Mi penúltimo whisky que verá sin beber Llegará tremendamente mi muerte enamorada Yo estaré muerta en punto cuando sea así Uy, que Dios me deja de soñar A mi olvido iré por Santa Fe Sé que en nuestra esquina hoy la estás Toda mi tristeza hasta los pies Obrázame fuerte que por dentro Oigo fuerte que están muertes Agrediendo lo que ves Alma mía Como ayer Llegarían No llores A mi llores ríe en Buenos Aires Levante La palabra que es lo en que muero, los que saben de él Plotaré en mi silencio el amor fantasma de aquel verso que nunca llegué, recorre en el cielo Andaré tantas cuadras de allá, en la Plaza Florencia Como sombras primadas de un danzado ballet, retiniendo tu nombre por una calle blanca Se miran los recuerdos en tu tic-tac-tie Moriré en Buenos Aires, cero de madrugada, vuelvo alemán saberte las cosas de mi vida Mi pequeña poesía, que en mi oses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado despedida Me pondré por los hombros y abrigo toda el alma, mi penúltimo whisky quedará sin ver Llegará tardamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis Llegará tardamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis